Asesinan a ciudadano al estilo sicariato en Jaramijó, provincia de Manaví. En Guayaquil, adolescente también fue asesinado. Decomisan gran cantidad de droga en Loja. El alcaloide tenía como destino el mercado interno y también Perú y Chile. Tres personas resultaron heridas en incendio registrado en un local de pinturas en Mapasingue. Detienen a dos hombres acusados de asaltar a una joven y luego atracar a los pasajeros de un bus. La noticia en la comunidad, la noticia en la comunidad, nos renovamos porque pensamos. Buenos días, buenos días. Hola, ¿cómo está Hugo? Buenos días. Hoy martes 13, Hugo. Sí, señor. Martes 13. Ni te casas ni te embarques. Dicen, no, pero no se falla. No creas en eso. Yo tampoco creo eso. Yo le preguntaba a Luisa, me dice, no. Yo sí, sobre todas las cosas. Así es. Martes, de acuerdo con ella. Pero hay gente que sí es supersticiosa. Sí, muchísima gente. Y que no pasa por las escaleras, no puede ver un gato negro. Pero ¿sabe qué? Ahí viene el problema. Usted pasa por debajo de una escalera y anda... Uy, pasé por debajo de una escalera. Pasé por debajo de una escalera. Anda con la boca abierta y palo a plantar el carro. Claro. Lo que sí, yo sí creo, es la ley de atracción. Eso sí. Eso sí. Si tú estás negativo, 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 todo te va a salir. O sea, el karma también. El karma también. Esa es otra también. Esa es otra fuerte. El finaga va a ser dos goles. Sí. No, ya ni va a estar. El fin, el fin va a ser uno. El fin va a ser uno. Oye. El serébalo. Oigan, eso le va a... El ventarrón Quiñones va a ser otro. Oigan, eso le iba a decir, tío, y Migdonia, que hace un momento salió Jorge a conversar con la gente en la calle. ¿Qué dice la gente? No se nota la euforia. No es lo mismo que otros años que estaba con la camiseta amarilla. La gente estaba muy motivada. Pero está preocupada. La gente ni siquiera, la gente no sé, ni siquiera sabe quién juega. No, ya hay algún... No sabe quién juega. Oye, José Luis, hay algunos que ni saben que juega el día de Ecuador. Esa es peor. A ver, mis queridos compañeros, que ustedes pongan en el papel o en la posición de mucha gente que ha sido despedida de sus trabajos. Claro. Que se le ha muerto el papá, se le ha muerto la mamá, se ha muerto algún familiar cercano, lejano, no tiene plata ni para comer, que el dueño de casa todos los días le golpea la puerta y le dice, hasta mañana lo tengo aquí, que le llega la planilla, la planilla del agua, no tiene como pagar, le llega la planilla de la luz, no tiene como pagar y ya ha visitado todas las puertas, ha golpeado todas las puertas de los amigos y los familiares y todos le dicen no, no tengo, no, no, entonces tiene empeñado todo lo que pudo empeñar hasta el alma el televisor, pues no puede ver el partido porque tiene empeñado el televisor no, no pasa, ¿no? esa es otra desgracia que estamos viviendo esa desgracia que estamos viviendo, que no podemos ver los partidos porque hay un, ¿cómo se llama? un solo un solo concesionario, ¿no? no, 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 tienes que pagar ahora, ¿y por qué pues? por la, la deliberación era libre y, era libre y abierto domingo los partidos de campeonato nacional no se pueden ver ah, lo que sí vi pero un ratito, este, productor también hoy día vi un tuit del presidente de la república dicando que es gratis para los que tienen el el servicio que es del gobierno, creo que se bueno, no, no puedo nombrar pero, pero es gratis para los que tienen el servicio de cable del gobierno ¿y cuál es eso? es ya, usted ya sabe no sé, pues no sé ¿qué? ¿de dónde ives tú? a la brava quiere que uno sepa bueno, es totalmente gratis los otros sí tienen que pagar los operadores las demás todos tienen que pagar todos menos la del gobierno la del gobierno tú ingresas tu número de cédula ya y te pasan el partido totalmente gratis que nada vale que te dé el gobierno la señal gratis y no tiene dónde ver ya que peñaste el televisor ya vendiste el televisor claro o se te dañó con el uso de la pandemia le cayó ceniz si no tiene cómo y yo lo arreglar es verdad, es verdad es verdad, es verdad entonces señora si su esposo le dice hoy día que se va a ver en televisión va a ver partido a la casa de un amigo créale déjelo que vaya y sea feliz no, no, no váyase con él no, no, tío por gusto por gusto da mucha información ya con esta si sabes si sabes que muchas que muchas infidelidades te llevan justamente el día del partido bueno ya no de muchas váyase con él váyase con él váyase con él y dígale a mí también me gusta el fúrforo llévame llévame y póngale una camiseta amarilla y porque los cinco estrellas se llenan digo los cinco letras perdón se llenan ahí y que no es que voy a ver el partido es que voy a ver el partido a dónde con un pana y cuando lo encuentra con la otra le dice es que tiene peluca este man es que mi pana así te quiere encontrar la salidita que te pararon así que señora así que te pararon y ahora y ahora y ahora y ahora viene metiendo unos golazos viene metiendo unos golazos el hombre ahí adentro dice que hizo los goles aguinaga pues aguinaga aguinaga ni juega lo que pasa es que en ese momento se fue la luz donde estaba se fue la luz se fue la luz se fue la luz en el barrio en el barrio y en que barrio estaba la verdad no se porque estos mandes me llevaron y yo no sabía ellos no se por ahí allá era como había una tienda un camino culibrero yo no conozco se fue la luz bueno 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 que le vaya bien la selección no quedó más ojalá que sea así date en casita dale más barato yo creo que si hace me parece que por el año 70 por ahí algo de los 70 pues le metimos cuatro a Uruguay aquí me parece que sí cuatro le pusimos algún momento así que así que no no estamos muy ¿dónde está variado algo en el 70? muy resultado ¿en el 70? en el año 70 ¿dónde estás tú en el 70? ¿a mí en la barriga? no, no está pero ahí está la historia pues no ayudaba Spencer jugaba Alberto Spencer no, no en la selección ecuatoriana claro que sí bueno ya sí, ya yo tenía en esa época tenía 45 años no usted es más viejo que Matusalén por eso le dije vamos pero ese es más joven que el que sabemos de allá arriba el de por allá arriba ya, ya dale vamos tío ¿qué pasa tío? vamos a ganar pues eso va a pasar recién vamos a ganar bueno vamos con información para ustedes que no es nada agradable un hombre fue asesinado de varios disparos en el suroeste de Guayaquil o sea ahí fue el incidente el crimen se habría dado por una disputa de territorio lo que venimos diciendo peruventemente por la venta de drogas veamos alias Novita fue asesinado en las calles 19 y Maldonado sur oeste de Guayaquil mientras aparentemente expendía sustancias psicotrópicas bajo la fachada de cuidador de carros me escribieron me dijeron oye me dice en la 19 dice que me han metido unos balazos a Jesús ¿cuántos balazos? no tres tres hijos no me tiré allá al frente según testigos el crimen fue cometido por dos sujetos en moto quienes realizaron al menos cinco disparos la víctima fue identificada como Jesús N de 19 años uno de sus amigos se persinó varias veces en el sitio triste porque un día sábado lo encontré todo bien él vivirá en mi corazón fue un buen pana conmigo la muerte violenta se habría dado por problemas de territorio para la venta de drogas el pasado fin de semana un joven fue secuestrado en el sector por el mismo problema venta de alcaloides informó Jorge Salazar mire usted y ahora queremos contarles que un hombre de 42 años de edad fue asesinado dentro de su vehículo en Jaramijó provincia de Maraví sicarios en moto lo interceptaron cuando salía del garaje de su vivienda y le dispararon por 13 ocasiones el hecho violento quedó registrado en cámaras de seguridad veamos con una ráfaga de balas sicarios asesinaron a un hombre dentro de su vehículo en Jaramijó provincia de Manaví los victimarios a quemarropa por la ventana del conductor realizaron 13 detonaciones en contra de Pedro Manuel Falconi Bravo de 42 años de edad tras el ataque sus victimarios huyeron en una motocicleta mientras la víctima fue trasladada hasta una casa de salud donde falleció a causa de 8 disparos que recibió en la cabeza y otras partes del cuerpo asustado porque nuevamente comienza el el sicariato aquí en lo que es la provincia de Manaví en especial en Manta y hay que estar dice uno atento porque uno nunca sabe mire lo que pasó hace varios días atrás y nuevamente parece que el sicariato está al acecho en la escena agentes de criminalística y en la sec levantaron más de una docena de indicios balísticos calibre 9 milímetros además verificaron las cámaras de seguridad que grabaron el ataque al estilo sicariato los indicios se encontraron junto al vehículo junto al vehículo las balas se encontraron a una distancia aproximada de unos 5 a unos 6 metros junto a una vivienda se encontraba cerca al vehículo el crimen de este dueño de una embarcación pesquera es la cuarta muerte violenta que se registra en los últimos cuatro días en el distrito Manta que abarca los cantones de Montecristi y Jaramijo bueno al parecer según con la violencia que actúan se presume que es un ajuste de cuentas con cámaras Eduardo García Dés de la provincia de Manaví informó Wendy Delgado muerte por allá muerte por acá por aquí en Guayaquil uno Manta otro 13 disparos en Quito en Manta perdón escuchen otro muerto de aquí un adolescente de aproximadamente 16 años de edad murió tras ser acribillado esto fue en la cooperativa Granada en el Guasmo norte de Guayaquil una mujer resultó herida según moradores del sector dos sujetos de motocicleta le propinaron nada más y nada menos que 10 balazos para luego huir del lugar la policía nacional investiga el caso muy bien ahí están entonces todos los asesinatos no solamente en Manaví no solamente en Durán no solamente en Pascual también en el Guasmo y de todos los lados todos padres hermanos mira Alemán da 13 disparos 8 en el mate 8 en el mate o sea a matar para no fallar 8 8 en la cabeza y aquí 10 o sea para no fallar no uno ni dos de a 10 y a 13 16 años y tenía 16 años esta es una muestra de que el sicario no perdona la edad no perdona el sexo no perdona la condición social tiene una consigna es muñequear que tiene suficientemente su posición económica solvente y también con gente que obviamente tía Migdonia es la consigna no me importa con quien con quien esté si es grande de donde es si es peruano y a que dedica el tiempo libre si es colombiano si es ecotoriano si es chino si es marroquí bueno como se llama esto los sirios árabes árabes nada igual bueno lo que pasa es el que encarga el trabajo paga por el trabajo pues mi querido claro claro y el que paga el que paga es el que manda es el que manda es el que manda me lo va a decir a mi el no el material sino el autor intelectual correcto pero es el que manda claro es el que paga tú me vas a decir cuántos tiros le pego yo no sé tú me lo dejas muerto y se acabó tú verás si le pegas 40, 100, 300 o le pegas uno o le pegas uno en medio de la frente y ya está ese es tu problema si eres bueno y no te crees me tiene problema pégale uno yo lo quiero es muerto sí pero si tú por guapo le vas a pegar uno y con ese uno crees que lo han matado uy se le viene y si no lo matas tú me pagas la consecuencia el resto de las balas el encargo es el muñeco para enterrarlo exacto este es el sicariado cuántos tiros no me interesa cuánto cuesta tanto toma tu billete lo quiero fuera fuera lo quiero fuera del mapa fuera de circulación sí fuera ya no lo quiero no quiero que respire es más ahorita pero el man para por allá por esos sitios medios aniñados y a mí qué me importa mátalo ya ahí está por la prueba acuérdense que por allá también han matado claro que sí pero miren esto también corriendo plomo corriendo plomo miren miren vea bueno vamos a una pausa tío tío y tía yo ya te vas a una pausa por decirme no lo quiero votar si no está bonito aquí si no te vas oye yo voy a estar no ahora que te vas a comer yo quemadito te veo más atractivo hijo este cómo se llama Lorena Verdad mis presentadores estrellas y me barajó a mí de la foto no me sacó no mentira ella puso el mensaje no 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 yo sé clarito ella puso el mensaje cuando estaba yo sé no 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 ahí está yo la tengo aquí la foto cortada tío yo tengo aquí la foto cortada no no pausa 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 no lo cortó con este feticillo tío tío eso sí que es la noticia en la comunidad en la mañana la noticia en la comunidad estamos de regreso estamos de regreso para ir hasta dónde a exteriores allá donde el chico finis nada más y nada menos que nuestro compañero donde tirantito pero hoy no pues hoy no 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 hoy no mira hoy está solamente a punta de tu mano mira mira qué tela qué corte inglés para su pantalón brilloso casi mira se nota el casi mira más parece François François es de telepejo Cholchua Cholchua la de Terrada Carlos Julio mi pana dónde estás es que la bombón me enseñó esas clases pues esa es esa es esa es tírame tírame la mentira ella sabe un grito José Luis ¿cómo les va? buenos días televidentes con ustedes nunca se puede estar serio imposible nos invitamos a vivir Carlos Julio pandemia choreo crimen chicariato chilés chicariato y quiere que estemos en serio ya más ya no no más Ecuador así no lo podamos ver pero juegue Ecuador efectivamente hay que sonreírle la vida usted hace tiempo que me lo ve no lo veo oiga usted sabe usted usted sabe dónde me encuentro no señor no señor de comida es de comida parece veo ese parazola hacer comida o de cebollado Carlos Salchicha de comida es porque veo atrás el parazola Francisco de Marco y Villa Vicente salchicha claro es lo que te dije yo del bicentenario de Guayaquil oye cargo de salchicha sabe dónde del ¿cómo? ¿cómo? del descanso de los amigos mi querido Huguito Mayra es un negocio familiar por más de 50 años don Luis Guamán ya está preparado así para recibirnos y sobre todo nosotros felicitarlos porque se ha hecho acreedor de este premio raíces de la copa bicentenario de oro que ha entregado la municipalidad de Guayaquil a través de la empresa pública mi querido Luis felicitaciones de antemano el saludo COVID y cuéntenos yo dije al inicio más de 50 años este negocio siempre ha estado en este sector usted colocado ¿no? sí toda la vida he estado desde el año 1970 estoy aquí en este sitio aquí en el local estoy desde el 80 entonces la tradición solo caldo de salchicha nada más ha sido no cambiarle digamos la cosa solo caldo de salchicha todo martes a domingo de martes a domingo ¿qué lo motivó usted qué lo motivó a confeccionar a preparar este plato tradicional de los guayacos? bueno cuando yo vine de mi tierra llegué a una señora que preparaba caldo de salchicha vendía ahí vendía ahí en el sute entonces me dio digamos ayudaba ahí me aprendí traté de aprender porque no como no era digamos no había estudiado mucho entonces no había vendí a trabajar entonces dije bueno voy a preparar esto comencé cuando valía el caldo un sucre cuando valía un sucre un sucre el plato un sucre el plato sí después los sucres así sucesivamente fui subiendo subiendo cuando yo estaba ya llegué a vender aquí ya valía 15 sucre el plato el descanso de los amigos usted me contó porque es un lugar donde uno puede venir con amigos con familia además de descansar a saborear algo típico y rico de la costa ecuatoriana claro por supuesto aquí vienen a veces a descansar los amigos entonces conversamos todos dialogamos no se puede tapar porque tenemos una iglesia entonces hay que respetar todo entonces yo puse el descanso de los amigos porque todos los clientes son amigos aparte de ellos son amigos Francisco de Marcos y Villavicencio Francisco de Marcos y Villavicencio mire que delicioso caldo y algo que es tan desgustado y calientito algo que me decía que está con su hija es un negocio familiar sí correcto es un negocio familiar nos hemos unido todos tengo una hermana que es community manager aquí mi hermano que está en la caja él se encarga de lo que es la administración y el del trato con los proveedores aquí está mi esposo que él se encarga de la parte técnica de lo que presenta toda la familia y el cargo que tiene así es él se encarga de la parte técnica de los frigoríficos de las máquinas que estén en correcto funcionamiento por el lado de acá tenemos a mi cuñada que ella está ella es la chef ella es la chef también ella también es su hija perfecto felicidades oiga y también tenemos hasta el señor tiene toda su familia programada en esta empresa quien se encarga de la publicidad de hacer las menciones de la fotografía está tras cámara ahí está ándale Tomita por favor mi querido Efraín ahí está salud estamos en vivo y en directo mi querido amigo quiero felicitarlo por este emprendimiento este negocio familiar que se ha fortalecido gracias a Dios y con toda su familia aquí en cargo quiero y el pequeño también el pequeño también colabora aquí ahí está el saludo ¿cómo te llamas? Luis Arturo ¿te gusta comer o preparar el caldo? preparar preparar oiga invita a las personas a mi querido Hugo a Bairita a José Luis y a los televidentes aquí estamos Huguito aquí estamos su lengua está aquí barrada por si acaso venga nomás Huguito es fiel es fiel es fiel él es fiel cliente de aquí viene siempre se lleva dos tarrinas a la casa dice lo que a él le gusta lengua guadamama vaso y salchicha la lengua exactamente para tirar más lengua Huguito solito lo venden aquí usted ha sido fiel cliente del descanso de los amigos ¿sí o no? sí, sí claro él siempre viene aquí ¿qué pasa tío? que yo como ahí dañeña es mi tarrina pues ya saben de lo que haga me dice el especial que a él le gusta ¿el especial? los clientes ya están llegando a degustar el plato ya está una comensal ahí la principal comensal degustando el plato tradicional de los guayaquineños Huguito, Mayra, José Luis un caldito de salchicha ya saben dónde queda ¿no? uno especial señor licencio y francisco déjame uno acá le doy aquí es que aquí se estuvieron queda el descanso de los amigos allá me da perfecto uno para llevar anote ahí dos para llevar dos para llevar dos los amigos ya saben ya saben como ya están saboreando la licenciada también o no más vamos a interrumpirlo antes que antes de que sabore amigo ya saboreando el delicioso plato Carlos Julio el delicioso caldo de salchicha siempre viene para acá sí sí a ver dígame dígame lo escucho Carlos Julio ahí me convenció porque sabe hasta lo que yo pido o sea es la precisa él sabe lo que yo pido permanentemente cuando voy oye déjeme ver ese ají déjeme ver el ají usted sabe lo que a él le gusta y lo que a él pide ¿no? lógico yo sé más lengua salchicha eso y vaso oye un tuquito de verde nada más el tuquito de verde el tuquito de verde oye Carlos Julio el ají el juguito aquí está guardado lo suyo oiga el ají el ají el ají el ají el ají debe ser el pepa el pepa el ají el ají el pepa mire ese es a ver a ver a ver a ver ahí ahí Como dicen en mi barrio Yo no como a ir No te metas en mi niño Un poquito de aquí A más de informar nos hemos divertido Dando a conocer a los televidentes Donde está esta hueca Que se ha hecho acreedora de la Copa Bicentenario De Obras de Raíces, la séptima edición Donde sin duda alguna Se festeja lo grande del Bicentenario Felicitaciones una vez más mi querido amigo Y adelante y éxito con este negocio ¿Algo para despedir? Sí, a los clientes que vengan a degustar De Carlos Salchicha Francisco de Marcos y Bicentenario, esquina Al mismo tiempo si no hay asiento Se van a la iglesia a ir misa Ok, muchas gracias, pasen bien Felicidades, aplausos para ustedes Amigos, con esta información Regresamos a los estudios Ya voy a saborear algo rico Como es el problema de Chichabuelac Buen provecho con su salchicha Mi querido Carlos Julio Acá estamos El tigre está que se ahoga con su propio jugo Estoy ahogándome con mi propio salchicha Tío, ¿qué pasa tío? Que estoy, que se me hace agüita la boca Ya somos dos Ya somos tres Ya somos tres Somos cuatro Por ahí también vea A mí me gusta que me le ponga un pedazo de oreja Patita de chancho Claro, eso es lo que me gusta Este rico Patita de chancho Guamamama Guamama 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 Muy bien Gofe, vaso, corazón, piñón, lengua Me voy Guamama Ahí se lo matamos al señor Arevalo Y viene la licenciada Rosalena Ya viene también Vaya señor Arevalo La licenciada Galillo con la entrevista A propósito Viene la nueva flaquita de la noticia La nueva flaquita de la noticia Bueno, me voy Será hasta la próxima Va a ser una acnea Va a ser acnea Vamos acnea Que lo coge y a cañá Que lo coge Hágane, hágane Hágane, hágane Hágane Véngase la salchicha Véngase la salchicha A su tierra 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 En la mañana La noticia En la comunidad Los relojamos Bueno, ya estamos de regreso A esta hora Se reincorpora la licenciada Rosalena Vázquez Bienvenida, Rosalena ¿Cómo está, Huguito? Mucho gusto saludarla Hay que advertirles Que la abogada Mayra Montaño La bombón Tuvo que salir Por actividades inherentes A su cargo Político, ¿no? Tiene actividades Que cumplir Por tanto, ella pues No va a estar con nosotros El resto del noticiario Pero mañana nuevamente Estará con nosotros Pero mañana estará nuevamente Pero parece estar Rosalena Con casi el mismo grueso Bueno, amigos televidentes Vamos con la información Para ustedes Les comentamos ahora Que detienen a dos Supuestos asaltantes de bus En el noroeste De Guayaquil La captura se dio Luego de una persecución policial Aquí el detalle Ingresaban a los buses Haciéndose pasar Como usuarios Luego Amenazaban a sus víctimas Con este revólver Calibre 38 Tras despojar De sus pertenencias A los pasajeros Huían en un auto Que los custodiaba En esta ocasión El plan Se les vino abajo La policía Los detuvo Minutos después De haber cometido El delito Inmediatamente Se logra La localización Y captura De dos sujetos Con un arma De fuego Asimismo Dos celulares Que habían sido Robados A dos personas En la línea De bus El último asalto Lo cometieron En la línea 120 Cuando salía Desde el plan Habitacional Sociovivienda Hasta la parada De la SPOL La captura Se efectuó En la avenida Del bombero En la ciudadela Los Ceibos Noroeste De Guayaquil Hay tres denuncias De parte De tres ciudadanos Que identifican Plenamente A estos individuos ¿De edad de ellos? Aproximadamente De veinte A veinticinco años Según los denunciantes No solo robaban En los buses Sino también A transeúntes En vía pública Informó Jorge Salazar Uniones Informamos Que un partido De indoor fútbol Fue interrumpido Por un sujeto Que realizó Varios disparos Con un arma de fuego Un video aficionado Captó el suceso Ocurrido Al sur de Guayaquil Jugaban tranquilos Al indoor fútbol Durante la tarde Del domingo Repentinamente Ocurrió esto El suceso Se registró En esta cancha Situada en la ciudad De La Lazo Peña Al sur De Guayaquil Venden así Drogas Siempre hay Fumones Pandilleros Yo antes Yo salía en la tarde Ya no puedo salir en la tarde Por increíble Que parezca la situación Nadie resultó herido Que era para asustar a alguien Porque no creo Que haya sido a matar Porque si no Le hubieran dado a alguien Con 12 balazos No hubieran dado a alguien Tras estos acontecimientos Los habitantes Y peloteros De la zona Optaron por no salir De sus casas El temor Los obliga A permanecer Encerrados No quieren que se repitan Los hechos registrados En otros puntos De la misma zona 8 Donde la bala Ha cobrado vidas De quienes permanecen Reunidos En estos espacios De recreación Iban en una moto Eran dos Creo Informó José Morales Y dos hombres Fueron asesinados En las últimas 24 horas En el cantón Durán De la provincia Luz En el sector La Herra Durán En las afueras Del cantón Durán Suavemente Suavemente Boca abajo El supuesto asesino Fue sacado De su habitación Donde se encontraba Oculto En medio De dos colchones A pocos metros La policía Encontró Un cuchillo Ensangrentado Con el que Habría Victimado A un vecino Un ciudadano Se había acercado A este ciudadano Supuestamente Reclamable Por un posible Robo Que había Tenido como amenazas Algo así Anteriormente Entonces Ahí se produce Una riña Entre los dos Saca un arma Cortopunzante Y le propina Una pinolada Al tórax El sujeto Fue identificado Como Ángel Pem Alias El Dengue Registra Antecedentes Penales Tiene dos Por robo Una por tenencia De arma Ellos no respetan A nadie Esa gente Del criminal No respetan A nadie Ellos no respetan A nadie Cuando ven a una persona Lo que se preocupan Es porque Les den la plata Porque son viciosos La víctima Juan Pedro Choto Yukilema De 36 años Era muy querido En el sector Donde trabajaba Como comerciante Porque él venía Con su hija La niña se me acerca Vecino Él tiene un cuchillo Ya lo que yo acerco El señor ya venía Se venía como cayendo Desmayado Ahí fui que yo Lo cogí en mis brazos Lo apuñaló Frente a la pequeña Lo apuñaló Frente a la niña Horas después Cerca de la una De la mañana De este lunes Se registró Un segundo crimen Ocurrió durante Una fiesta Realizada en el recinto La Delicia En el sector Conocido como Las Cisternas En la vía Durán Yaguachi En este caso La víctima recibió Dos disparos Por parte de un sujeto Que actuó Motivado Por los celos En ese lugar Habían estado Aproximadamente Treinta personas En eso viene Un sujeto Con un arma de fuego Y le propina Varios disparos Según versiones De las personas Que estuvieran ahí Dice que posiblemente Sea un tema emocional Un tema sentimental Posiblemente Este ciudadano Estaba tratando De cotejarle A la otra A la otra persona A una persona Que ha sido casada Estos ciudadanos También algunos Que estuvieron En esa fiesta También Tienen antecedentes Tres personas Fueron retenidas También el día de ayer Para que den su versión En lo que va Del dos mil veinte En Durán Se registran Cuarenta y dos Asesinatos Veinticuatro más Que en el año Anterior Informó Jorge Salazar Y justamente De eso trata La próxima nota De los crímenes Que se han incrementado Durante los últimos días Los crímenes violentos Que han incrementado En la zona Ocho Según las autoridades La disputa por territorio Sería el móvil De estos asesinatos Es una historia Contada de distintas maneras Pero al fin y al cabo Siendo exactamente lo mismo Los disparos Interrumpiendo la tranquilidad Y lo cotidiano del día Y que ya no es sorpresa Ver el cuerpo Sin vida De una persona En la calle Se trata De los casos De sicariato Que se generan A diario En la zona Ocho Es decir En las ciudades De Guayaquil Durán Y San Bolondón Yo vengo A mi puesto de trabajo Y escucho Yo disparo Vengo para acá Y veo el cuerpo Pero todo se llama Hablan de chulquera Pero parece Que debía dinero Porque lo agarran Colombianos Durante las últimas Semanas Se ha visto Un incremento De este tipo De actos violentos Y por ello La policía Pone en marcha Distintos operativos E investigaciones Ya se tiene una hoja De ruta Es decir La motivación De los delincuentes Para cometer Estos hechos Los eventos De violencia Que nosotros Hemos identificado Bajo esta modalidad De pelea Entre grupos Delictivos Tiene un entendimiento Claro Que es la utilización Del arma de fuego La lucha en territorio Y características claras De lo que es La violencia Como medio De dar un mensaje Según el jefe De la Dinasef De la zona 8 Hay puntos claves En donde se desarrollan Estos asesinatos Es decir Ya están identificados Son los aledaños A las rutas fluviales La playita del Guasmo Puerto Olisa Tenemos nosotros En esteros Cerca de lo que es El puerto Tenemos nosotros Lo que es el suburbio Donde se acumula Justamente Nuestros eventos De violencia Y tenemos Un efecto Reflejo En lo que son Las problemáticas Del Distrito Sur Con el Distrito Durán A pesar del territorio Están lejos Están directamente Relacionadas Informó Julio César Ahí está La referencia Que tenemos De los casos De cigariatos Que han incrementado Justamente Debido a esa lucha Por territorio Debido a las drogas Los asaltos Y los robos ¿No? Justamente Es lo que incrementa Este asunto De los crímenes En la zona 8 Especialmente En toda la zona 8 ¿No? Vemos que también En Durán Como lo había dicho Jorge Salazar Pero realmente Es preocupante Especialmente En la lucha Por territorio Sí Sobre todo eso Por el tema De la droga ¿No? Que se disputan Ahí el terreno Pero en todo caso La policía Siempre está Tras la pista De estas bandas Que son una organización Realmente Que tiene todo Ya maquinado Están preparados Para hacer Cosas malas ¿No? Pero la policía Está ahí Atrás y atrás Y nosotros Tenemos que apoyarnos Cualquier dato Siempre denunciar Al 1-800 delitos O al 1-800 drogas Bueno Esperemos que la situación Mejore Ahora les comentamos Que el presidente Lenín Moreno Extendió el estado De excepción En las cárceles Del país Esto en el marco De las medidas De su gobierno Para reducir La violencia En los centros De reclusión Aquí el detalle A través del decreto 1169 El presidente De la república Lenín Moreno Renovó por un mes más Es decir 30 días El estado de excepción En el sistema penitenciario A nivel nacional Así se dispone La movilización Hacia los centros De privación De libertad Del SNAI De la policía nacional Y fuerzas armadas Por cuanto El informe Que fue entregado Al servicio nacional Por parte De fuerzas armadas Ha llegado Con muy poco tiempo De antelación Para buscar Las alternativas Que necesitamos Tomar Por parte Del servicio nacional De atención integral A personas adultas Privadas De la libertad Se indicó Que desde la aplicación Del estado De excepción Se ha realizado Una gran cantidad De operativos Con resultados Hasta el momento Los 455 Operativos Realizados Nos dan Como resultado El decomiso De sustancias Prohibidas Al interior De los centros De privación De armamento El pasado 11 de agosto El primer mandatario Lenín Moreno Adoptó esta medida Para frenar Los actos violentos Suscitados En el interior De las cárceles Señor presidente El cambio estructural Directamente Para las fuerzas armadas Se agarra y se ponga Para ver Si entramos A alguna parte De la justicia El director Del SNAI Recordó Que se han enviado Protocolos Al COE Nacional Para retomar Las visitas A los centros Carcelarios Informó Adriana Peralta Todo lo que se está Haciendo Hubo en las cárceles Del país Y sin embargo La situación Contigo Igual Lamentable Aunque Aunque se prolongue El estado De excepción Podemos estar Diez años En esta excepción Ya hemos estado Algunas ocasiones Y ya hemos estado Algunas ocasiones Y todo sigue Exactamente igual Y no hay respuesta No hay respuesta ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Los que saben Los técnicos Que busquen la manera Que busquen la manera De solucionar el problema Que yo lo veo muy difícil Muy, muy, muy Y las preguntas de siempre Sí ¿Cómo entra la droga? ¿Cómo entran los celulares? ¿Cómo entran las armas? ¿Cómo entran el cliente? ¿Quién coge el dinero Que cobran por esto O por lo otro Hasta por las relaciones sexuales De las parejas Cuando están detenidos Uno de ellos O sea, la visita íntima Que le llaman Que le cobran hasta 50 dólares Y ya ha habido depuración Ha habido depuración Se ha hecho limpieza ¿Cuál depuración? En varias ocasiones Y sin embargo Pero cuál Claro, usted dice Una integral ¿Cuál ha sido la depuración Que ha funcionado? Lamentablemente No hemos visto los resultados Que creemos Por eso se sigue prolongando La situación, ¿no? Hay el maltrato A los internos Les cobran por la comida A unos A otros Por cuidarlos O sea Es completamente difícil La situación Y eso ¿Hasta cuándo? No, eso no tiene Como dice Es un mal Sin remedio Aparentemente Aparentemente Hasta que se tome Una medida Realmente radical Todos los esfuerzos que se hacen Por parte de las autoridades Hacen esfuerzos Lo uno Lo otro Pero siempre se filtra Definitivo Vamos con otra información La familia paterna De la niña De un año Que murió En circunstancias Extrañas Este fin de semana Acudió al centro De salud En el que le llevan Al centro que la llevaron Su madre Y padrastro Allí Les prometieron Colaborar Con la investigación De la fiscalía Que todavía No puede Iniciar Esa investigación Debido a que están A la espera Del informe De la autopsia De la menor La sepultaron El domingo En medio del dolor Y la impotencia De no tener Certeza Sobre las circunstancias O al menos La causa De su muerte El padre De Emiliana Arlet Y su familia Acudieron al centro De salud Donde la madre Y su pareja Llevaron a la niña Hablé con él Y él me dijo Que Él va a estar En todo Nos va a colaborar En todo Cómo llegó mi bebé Con cámaras Y todo A qué hora llegó Quién la trajo Y si me vino con vida O ya me la trajo muerta Según Miguel Ángel Y sus padres Nunca les dejaban Ver a la menor Y en las pocas ocasiones Constataron Un cuadro De desnutrición Horas antes De su deceso Les informaron Que estaban En una piscina Según el certificado Murió por asfixia Sobre los golpes Que presentaba A su hija En el cuerpo ¿Qué le comentó Al director? Sí, nosotros le comentamos Todo, le enseñamos fotos Y todo Y él dijo que Que eso es maltrato Que le han dado a mi hija Por eso le pidió Y que le entregamos La orden de la fiscal Se dirigieron Se dirigieron entonces A la unidad De flagrancia Y allí los mandaron Al edificio Montecristi Del ministerio público Pero les dijeron Que la fiscal Que por sorteo Conoce su denuncia Estaba en la merced Ya en el lugar Lo mismo Estamos en nada Porque no está La señorita fiscal Y está el secretario Y el secretario Dijo que vengamos Mañana a las 2 de la tarde Que no le hagan nada Ni siquiera Le han investigado A la mamá Ni siquiera Nada No han hecho nada Nada Viacrucis De una familia Que clama Porque la muerte De su niña No quede impune Su madre Y padrastro Tampoco aparecieron En el sepelio Informó Jorge Escobar La noticia Con nueva imagen La comunidad En la mañana La noticia En la mañana Estamos de regreso Para ver unos videitos Que el señor productor Nos tiene ahí Listo ya Videito Y que nos envían Nuestros amigos Televidentes Y en este momento Vamos a poner En pantalla Donde es Señor productor En la vía perimetral A ver A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Y este? Robar De una Le arranchó el celular Le arranchó el celular Parece Es lo que parece Por lo que Es lo típico Mira el movimiento Lo típico de la vía perimetral Mira el movimiento Mire usted Tenía la ventana abierta ¿No? Y de una Parece que le arranchó el celular Y salió corriendo Oiga y eso es conmigo Y parece Parece por lo menos No se ve bien Claro De que le arrancha algo Algo le arranchó Y es que De que le arranchó algo Le arranchó Ya claro Ya lo tenía visto No pues No pues es lo que es que Lo vienen cazando En ese En ese En ese embotellamiento ¿Cómo te siguen? Claro Ellos hacen su trabajo De inteligencia Ahí ¿No? Entonces están viendo El momento preciso Son técnicos Son técnicos Mira Eso es por allá Por Trinipuerto Por allá aparece Este productor Porque por allá Por allá Que te cogen Por allá Eso se hace un buen Justo en el lado Del semáforo Es peligrosísimo Hemos hecho Algunos reportajes Y la policía Ha realizado Algunos operativos Hasta En todo el sentido Ya lo viene Desde acá Lo de haber cazado Ya Porque aparece Por acá atrás El camión Este de plataforma Que está aquí Siguen los robos Mira Se va suavecito Trotando Ahora Claro Dicen que no hay Que llevar El vidrio bajo Pero Hugo De todas maneras Hemos visto Que también Esos camiones No tienen No tienen aire acondicionado Seguramente Pero ellos De todas maneras Rompen el vidrio Ellos ven como hacen Sí Bueno Ahí está Qué pena Que sigan los robos En esa semana Ah Qué lindo El fin de semana Por el ferial Hoy Y el distanciamiento social Y la mascarilla Ahí está Hermanito No hay nada Nada Están pegaditos Sin mascarilla Pareciera que no fuera En época de COVID Bueno No te estés quejando después Hay uno que tiene La mascarilla En el cuello En el cuello La tiene porque Tiene inflamadas las amígdalas Eso es Te dio papera Yo digo nomás No te estés quejando después Algunos son los primeros Que lloran Ay que los hospitales No tienen Y quien te mandó allá A ver Miren Bastantes personas Es lo que yo digo Siempre digo lo mismo Pegaditos jugo ahí En este baile Ahí hay un tongo De gente ahí Dios mío El que está más lejos Está como a 20 centímetros El que está lejos ya Y la distancia De dos metros y medio Nada Nadie tiene esa distancia ahí Mira Mira tú Qué pena Qué lindo Qué pena Después no nos quejemos No se le digo No se estén quejando Después la señorita Ve que está de rojo Está bailando Pero con la mascarilla A la garganta Al cuello ¿Un televisor Hugo? ¿Ah? ¿Es un televisor? Sí Miren Qué buena No tiene cosita ¿No? Qué buena En su cuerpo Oye Oiga Creativo el hombre Muy creativo Muy creativo Para que no se le caiga Y porque no se lo robe Yo creo que eso Más bien el nivel Ahí en la moto Las dos cosas Roseleta Ni se lo roban Ni se le caigan Claro Porque si le quieren robar Se lo llevan a él también Con todo Claro Con todo A él y a la moto Con todo Lo tiene Lo tiene en el cuello Sí, en el cuello Lo tiene asegurado En el cuello Oiga Esa canción me gusta Está creativo El sonidista Maguiro Qué buena Esa tiene buena Ahí está Segurito Su televisión Sí No se lo va a llevar nunca A ver A ver ¿En dónde? Oiga Ese es un carro pequeño Pues no puede llevar Ese tipo Óigame No puede Por más que ponga La frandela La frandela No más para que digan Pero yo ahí digo Aquí llevo algo Yo ahí sí digo Y eso no es Eso no es en el suburbio No Ese es un sector De por acá del norte Parece Parece Sí Eso aquí Me parece que es por aquí Debajo de los pasos elevados De aquí cerca Y no hay un ATM ahí Mira Cuenca y la 13 Cuenca y la 13 Pero ahí no hay paso elevado Me parece que hay un paso elevado No No Ah no Es un techo de una gasolinera Ya 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 Sí Dios mío No hay un antena Nadie se da cuenta Y el hombre pasa Le aseguro que anda por todo Guayaquil Y nadie lo ve Mire Lo sostiene con la mano Oiga Todo Todo Como quiera Yo he dicho aquí Y me ratifico Se le cae a alguien eso Aquí el país El país del Quechicha Y la ciudad del Quechicha Cualquiera hace lo que le da La gana La regalada gana Porque no hay autoridad Que controle Un peatón Que no se le ocurra cruzar por ahí Porque si no Se le va encima eso Y pobre ojo Dios mío Una prueba más De lo que aquí Se hace lo que le da La regalada gana Todo el mundo No se dan cuenta De los riesgos De los peligros Porque los controles son realmente Muy 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 Débiles No hay fuerza en el control No hay patrullaje No hay nada Ahí está Cuenca y la 13 No me vas a decir Que es el recontra suburbio De Guayaquil Y que no haya un ATM Oiga Y semejante carga Que tiene Que cualquiera La puede ver de lejos La puede cortar Algo ahí Miren como va con las manos Cogido Como va manejando Super peligroso Como mete cambio No Con la otra mano Mete cambio y maneja Eso no es accidente Dios mío Eso no es accidente Es un peatón cruce Hugo Imagínese usted Exactamente O viene un carro Por atrás Se le va encima O pasa un peatón Una moto Lo que sea El mismo Por manejar Con una sola mano Puede tener un accidente Son cosas que dan coraje Indigna La gente no Pero más Más molesta Que no haya autoridad Que controle Por Dios Que es lo que pasa Que no haya autoridad Que controle Y no me van a decir Que es la madrugada Puede ser temprano De día claro control De día claro control Y es lo que se le lleva La Se le lleva La Este es robo No entonces En donde En mucho lote Se le lleva La escalera Que se le lleva Algo se la va a llevar Este capaz De la escalera Déjeme ver Algo está el dato ahí No Parece cables No se Ah Los rollos Los rollos de cables Claro Estas son empresas De instalación De servicios De servicios Ahí se le llevó algo Que se habrá llevado ahí No se Creo que no se llevó No se ve No se ve que se lleva No se ve Puede ser Este herramienta Alguna cosa Y ahí va Ahí va Ahí rapidito Ah si Ahí está Creo que se lleva Unas herramientas Puede ser Unas herramientas Porque no se ve Nada que lleve En las manos Así cables Y eso nos lleva A lo mejor Se quiso llevar Más cosas Pero no podía Estaba asegurado Pero algo Se tuvo que haber llevado No creo que se fue Con las manos vacías No trabaja por gusto Trabajo entre comillas Trabajo entre comillas Claro Bueno Y estos son los videos Que envían nuestros amigos Televidentes A través del whatsapp 0969585650 Y otro partido ¿Dónde? Entrada de la 8 Vea usted también Otra más Harto distanciamiento social Y harta mascarilla Nada Digo que no cumple Y claro Y ahí la gente Toma agua En el mismo vaso Ah pues no Ahí no es agua Es la chupa Ah ya En el mismo pico de botella En el mismo vaso Y ahí están Mire sentadas Las damas ahí Compartiendo Un momento agradable Sí Ahí está Viendo Cómo juegan los esposos Y después Nos quejamos Claro Después A ver ¿Eso en dónde? Parece Que es tranca Ay 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 a la Pancho Jaco No Le cogió al perrito No va a hacer eso Mire el señor Molesto Le va a reclamar Pero claro Pues no lo va a haber visto Ay Bien hecho Sin bien reclamar No va a ver el perrito Que está ahí En media calle De lejos No 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 Eso es maldad Ay Dios Perdóname Eso es maldad Perdóname Pero O sea No sé De pronto uno juzga también A priori ¿No? Sí porque venía despacio Viene despacio Claro Y de lejos Es que viene A lo mejor Perdón Viene escribiendo en el celular También Rosaleta A lo mejor Claro viene distraído Porque no lo ve De lejos se ve el perrito Ay pobrecito El perrito se lo ve de lejos Pues si viene desde allá Pues Y no va a ver al perrito Claro Y el señor A lo mejor viene distraído En el celular O escribiendo Con justa razón El propietario Lógico Mira a ver Mira donde viene Mira donde está el perro No lo ve Si se da vuelta y todo No lo ve Rosaleta Claro Claro Yo soy segatón Y lo veo Qué pena Claro Ahí hay Yo no sé De pronto el señor Venía distraído Eso puede ser Hugo Como se dice Se ponen a chatear Como dijo un juzga A priori Claro Puede ser que haya estado Chateando Conversando Algo no está bien Algo no está bien ahí Algo no está bien Para mí Si porque si no lo vio Viene despacio Tiene que estar distraído Mira Rosaleta Viene despacio No es que viene a toda velocidad Por supuesto Viene de lejos Mírale El perrito se le da vuelta Como quien dice Desde lejos Solo Dios sabe Pero a veces Yo pienso que a veces puede ser distracción A veces nosotros jugamos a priori Pero mira A ver la distancia Pero para con Mira la distancia Hay que tener los cinco sentidos bien puestos Si ves la distancia que tiene Sí 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 se pudo haber frenado Si pudo haber frenado Tenía porque no viene a toda carrera Podía frenar largo y tendido Ahí hay algo que Raro Insisto Mira la distancia Mira Ojalá el perrito se le da Hay más de 50 metros pues Ojalá se pueda recuperar Yo creo que sí se le da recupero Porque salió corriendo Salió corriendo Pero creo que sí Igual de todas maneras Lo deja ahí Medio fracturado Con el carro no es muy pesado tampoco Es un auto Y venía suave Y venía suave Porque si no Ahí sí ya lo mataba de hecho Otro, otro más A ver Mire usted Oígame ¿Qué es eso? Esa es una mesa, Hugo Una mesa La señora está metida Entre las patitas de la mesa Y va a asomar a la señora No No, va a asomar Uy Dios mío Uy que la gente va a asomar La ventana Va a asomar en la ventana ¿No la ve? Uy no En la vía ventana que veo Peligroso para ella misma ¿No? ¿Qué? ¿Cómo se arriesga? Qué terrible, por Dios Qué terrible Un viento fuerte El propio viento pues Una frenada No, el viento Roselda que hace resistencia Lo que van a hacer ya Y la mesa hace resistencia Ay señor Me la puede jalar para atrás Hasta miedo me da ver eso Envíelo Envíen los videos Envíen los videos Amigos televidentes Gracias por siempre Escribirnos y mandarnos Sus mensajes y videos Al 096 958 5650 Nosotros aquí Lo sacamos en la noticia En la comunidad Bueno Sigan enviando Vamos a un corte Vamos a un corte No Ah bueno Seguimos Seguimos Vamos con más noticias Dos hombres fueron aprendidos Tras ser acusados De asaltar a una joven Y luego atracar A los pasajeros De un autobús Que circulaba Al noroeste de Guayaquil Aquí el detalle No solo le quitaron Todas sus pertenencias Sino que la golpearon Por no dejarse robar Se paró al frente mío Y me apuntó con el arma Pidiéndome mi teléfono ¿Dónde le apuntó? No, así de una Así como para el frente En el pecho Y ahí cuando veo Que el de azul se me acerca Arrancharme el teléfono Mientras el otro me apuntaba El de azul se me Este Me arranchó el teléfono El hecho ocurrió Mientras ella caminaba Por Montebello Los ladrones Intentaron huir Subiéndose a un bus Donde decidieron También asaltar A los pasajeros De la línea 63 Un señor ahí Este En un taxi Y él gracias a Dios Este cogió Me dijo que nos subamos A ver si lo seguíamos Y todo Y también Este aparecieron los policías Y ahí les dije Que por favor me ayudaran Porque ellos se treparon A un bus Y justo el bus Para al lado Del carro De la policía Intentaron evadir A las autoridades Pero ellos Ya los tenían En la mira Por lo que fueron detenidos Arevalo Suárez Eloy Agustín De 20 años de edad Quien no registra Anticentes electivos De nacionalidad ecuatoriana Y el otro aprendido Corresponde a los nombres De Flores Pivarque Douglas Anderson De 25 años de edad Quien posee Una detención Por tráfico Ilícito De sustancias sujetas A fiscalización En poder De los aprendidos No solo encontraron El teléfono celular De la perjudicada Sino otras evidencias Que los comprometen Una arma de fuego Tipo revólver Una arma blanca Seis municiones Sin percutir Ahora los involucrados Deberán enfrentar A la justicia En una audiencia De formulación De cargos Informó Maite Mora Varios robos De accesorios De vehículos Y asaltos A locales comerciales Perdón A locales comerciales Y viviendas Se han registrado En el cantón Durán Provincia del Guaya Bueno Varios más De los que ya conocemos Estos hechos Han sido captados Por las cámaras De seguridad Instaladas En el portal De las casas Carlos Julio Grumendi Visitó esos lugares Y nos relata Que es lo que está sucediendo Este video muestra Como estos sujetos Aprovechan la noche Para sustraerse Los accesorios De vehículos Que permanecen Estacionados Al pie de las viviendas Se llevan retrovisores Llantas Las memorias De los carros Entre otras piezas Este hecho Se registra En la ciudadela Abel Gilbert Etapa 3 Del cantón Durán Y se llevó El retrovisor Como les muestro En los videos Se lleva El espejo Pasaron 2, 3 días Este Tuve que ir a cotizar Mi retrovisor Me costaba alrededor De 250 dólares En la casa Asaltan Roban En moto Aquí a mi yerno Le jalaron El espejo Se lo llevaron Autocomáticamente Y lo tenemos A través de cámara Y eso por la cámara Que hemos visto A esto se suma El robo de carros En tan solo 48 horas Se han llevado Dos vehículos Que permanecían En el portal De las casas Los moradores Han procedido A colocar cámaras De seguridad Y rejas Para evitar así El ingreso De personas extrañas A sus peatonales Entraban personas Que cuando acuerdan Nos sorprendían Cerca de las ventanas De las puertas Y no sabíamos Que querían Nos pusimos de acuerdo Para poner las rejas Para poner las puertas ¿Cuál sería su propia economía? De cada uno De cada uno De nosotros Pusimos nuestra parte Y ni este templo católico Se ha salvado De la delincuencia Aquí en el cantón Eloy Alfaro Durán La iglesia De la divina misericordia Ha sido visitada Por los delincuentes En tres ocasiones En este video Se observa A dos sujetos Que con mascarilla Y gorra Están en el interior Del templo Al escuchar voces Deciden salir Por la parte posterior De la iglesia Luego de haber Amedrentado Al padre El sacerdote Procedió a colocar Medidas de seguridad A fin de que estos hechos No se vuelvan a repetir Ya que además De ser agredido Se llevaron Algunas cosas Que permanecían En la sacristía Se llevaron dinero Ya se llevaron El dinero Se llevaron Un al acto El padre Tuvo que optar Por poner Cerco eléctrico Estos robos Han sido reportados Ya en la Fiscalía Del Guayas Los afectados Esperan que la policía Refuerce los operativos Y logren la captura De estos antisociales Que han sembrado El caos En la zona Informó Carlos Julio Gurumendi La noticia La noticia De regreso Para continuar Con la información Son las 9 de la mañana Y 14 minutos 9 y 14 minutos De la mañana Déjeme ver Si, ah si Ya puse la leña Exactito Con 4 segundos Muy bien Vamos con más información Claro que si Les vamos a comentar Que detienen a dos sujetos Aparentemente implicados En diferentes delitos En el valle De los chillos En Quito Por otro lado En el sur de la capital La policía recuperó Un carro robado Y decomisó Un arma de fuego Los uniformados Tenían la alerta Del robo De un auto Color concho de vino Sustraído En el sector De Quitumbe Policías Del circuito Santanita Se percataron De un auto Mal estacionado Con los vidrios Abajo Y sin ocupantes Al revisar Observaron Que en la parte Posterior Incluso Había un arma De fuego Ese vehículo Había estado Parqueado En el sector De Quitumbe Y es por Personas Inescrupulosas Proceden a Sustraer el vehículo Se presume Que al conocer Que la policía Activó Todos los protocolos Llegaron al punto Dejaron abandonado El vehículo En el sistema Policial Confirmaron Que era el mismo Auto denunciado Como robado Horas atrás El arma de fuego Entró en cadena De custodia Existe la presunción Que se percataron De la cercanía De los uniformados Y los ocupantes Prefirieron Abandonar La escena Del delito De acuerdo A personas Que presuntamente Presenciaron El hecho Que estos ciudadanos Querían asaltar Algún lugar Algún local Aquí de nuestro sector Mientras En el distrito Valle de los Chillos La policía preventiva Andaba atenta A un carro Que aparecía En cámaras De seguridad Y en el que Se movilizaban Varios sujetos Dedicados al robo A personas Accesorios Y autopartes De vehículos El automotor Fue localizado Y empezó La persecución Al realizar Patrullazo preventivo Por el sector Del intervalle Logramos visualizar A tres individuos Que salían A precipitar A carrera Dos sujetos Fueron alcanzados Uno de ellos Con varios antecedentes El modus operandi El de siempre Perfilaban Víctimas Que andaban solas Y bajo amenazas Y uso de armas blancas Así como de fuego Les despojaban De las cosas De valor Y la ciudadanía Nos informa Que los vivos Salían de un vehículo Con similares Característica En el mismo Que fue estrellado Al ver la presencia Policial No descartaron Que estén relacionados En el robo A domicilios El proceso Investigativo Continúa Especialmente Revisan videos Donde aparece El misterioso Vehículo café Enquita informó Iván Casamen Continuamos informando Tres personas Resultaron heridas En un incendio Que se registró En un local De pinturas En el sector De Mapasingue Al norte de Guayaquil Los afectados Fueron trasladados Hasta una casa De salud Las llamas Sorprendieron A los habitantes Del sector Mapasingue En Guayaquil Y los vecinos De la zona Aparte de ayudar A los propietarios De este local En donde se comercializa Con pintura Y otros productos También grabaron El minuto a minuto De este hecho Se le agregó Líquido diluyente Y hubo un corto Y eso fue lo que Ocasionó La explosión Y de ahí Vimos que Salieron chicas Una niña Ya encendida Y rápidamente Acudimos A tratar De sacarle El fuego Porque la verdad Era demasiado Separado Otros dicen Que estaban Haciendo una conexión Pero en el momento En el que Ya se vio el humo Y ya salió Y bueno Todo el populacho Se unió Para llamar A 911 Para socorrer Por las señoras Todos corrimos Nos sacamos Las camisas Para apagarla Porque la verdad Es que estaba Llena en fuego En una tarea En conjunto Entre bomberos Y moradores Del sitio Lograron sofocar Las llamas Enseguida El recuento De los daños Se desconoce Hasta el momento Cuáles pudieron Haber sido Las causas De origen Que hayan Ocasionado El flagelo En este caso Pero tenemos Información Para eliminar Que hubieron Tres personas Con quemaduras Que fueron trasladadas Por las ambulancias De nuestra institución Hacia el hospital Luis Bernardo Sin embargo Aseguran Que hay que Profundizar Todavía En investigaciones Al momento Cuando llegó La primera unidad Se encontró Con un local Totalmente lleno De humo Y llamas Bajaron directamente Las líneas Para poder trabajar Y controlar El flagelo De manera inmediata Y se lo controló Como un nivel De alarma Uno De incendio Que no pasó A mayores Informó Julio César Saona Presten mucha atención A esta información Porque la caída De 65 De los 300 drones Al río Guayas Que formaban parte De un show Al aire libre Se debe A una falla técnica Por parte de una empresa Que no acató Las disposiciones Esto hizo Que el espectáculo Que se había programado Por las fiestas Por los 200 años De independencia De Guayaquil No se pudiera apreciar Fue la propia presidenta De la empresa pública Municipal de Guayaquil Gloria Gallardo Quien salió Y explicó Que sucedió Con el festival De drones Que habían anunciado Para el bicentenario De Guayaquil En el momento Que despegan Los drones Y que llegan Estaban tomando Altura Para poder llegar A cielo abierto Y sobrevolar Sobre el río Guayas Se activó La red de wifi Del municipio De Guayaquil Y Destruyó El espectáculo ¿Por qué razón? Porque los drones Chocaron Los drones Perdieron la señal Y se cayeron De allí Que responsabiliza A la empresa Con el cual El municipio De Guayaquil Había dado La disposición De que no exista Ninguna red De wifi Abierta en la zona ¿Quién es el responsable De todo esto? Telconecta Se le dio Instrucciones Concretas De que no Podía reactivar La red de wifi Como se lo hizo Con el Maldecon 2000 El Maldecon 2000 Cumplió Telconecta No El espectáculo Era para dos shows Al aire libre El uno a las 5 y 30 De la mañana Y el otro a las 20 horas Luego de que termine La sesión solemne Pero estos No se dieron Causando Perjuicios Tanto al municipio Como al proveedor Del evento Porque De 300 Un poco más de 300 drones 65 Entiendo Por causa de estas interferencias Cayeron al río Gloria Gallardo sostuvo Que es la primera vez Que se presenta Un problema de esta magnitud Por lo que queda En manos del municipio Tomar las acciones Pertinentes Que lloro Desde adentro De mi corazón Porque Guayaquil Perdió un show Único Un show Que en tiempo De pandemia Era la oportunidad De oro Para que la gente Se recree Informó Carlos Julio Gurumendi Bueno ya estamos de regreso Para continuar informándoles Que ahora les Contamos y les informamos Que el uso de las bicicletas En Guayaquil Ya cuenta con normas Establecidas En la Ordenanza Aprobada en junio De este año Allí se establece Derechos Y también obligaciones Para quienes viajan En este medio de transporte Veamos Varios años Les ha tomado A quienes buscan La generación De espacios Adecuados Para movilizarse Haciendo uso De las bicicletas Pero durante Los últimos Veinticuatro meses Esa tarea Tuvo mayor fuerza Es así que En junio Del presente En medio De la pandemia Se procedió A la aprobación De una ordenanza Municipal Que regula E incentiva El uso De estos Livianos Transportes De hecho Ya a nivel Nacional La ley De tránsito Ya establece Que el ciclista El que utiliza La bicicleta Como medio De transporte Tiene derecho En la vida Y lo que hace Nuestra ordenanza No solo es recoger Eso Sino ya es establecer Estrategias concretas Para que se pueda Hacer efectivo El uso De la bicicleta Para quienes Conforman Las agrupaciones Que defienden El uso De la bicicleta Y vehículos De micromovilidad Detallan Que esto es parte De las acciones Que esperaban Con la finalidad De garantizar Su espacio En las vías Del puerto principal Bueno Pudimos incluir El tema De la pirámide Invertida De movilidad Que toma como prioridad El peatón Los ciclistas Y demás Los demás actores viales Al poner esto Esta pirámide Ya surgen Otras prioridades La ciudad Toma otra forma La ordenanza También establece Disposiciones básicas Como por ejemplo Circular a una velocidad Máxima De 20 kilómetros Por hora Utilizar luces Delanteras Y traseras A partir de las 18 horas También exige Que cada conductor De un vehículo Que pretenda Rebasar A una bicicleta Debe guardar Una distancia mínima De un metro Y medio Además Plantea El uso De implementos De seguridad Para los ciclistas El casco En realidad Se lo sugiere Como uso Dentro de la ciudad Pero hay otros elementos Que si son obligatorios Como los elementos Que generan reflectividad La movilidad En bicicleta Requiere de espacios Como estos Conocidos Como cicloparqueos Actualmente Guayaquil Cuenta con 100 de ellos Pero ya se trabaja En la implementación De 500 más Así Cada día Se busca la creación De nuevos espacios Para uso De las bicicletas Exigiendo el respeto Debido para este Liviano Transporte Así como las obligaciones Que deben acatar Quienes las utilicen Por las calles De Guayaquil Informó José Morales Eso está muy bien Sí Me parece Perfecto Quien exige respeto Tiene como exigencia propia Respeto también A los demás Hay que respetar Para ser respetado Ayer nomás me topé Con dos ciclistas En una calle Y una vía En contravía A toda velocidad Yo me puse a la derecha Porque como hubo Un entredicho conmigo Los quiere matar Así que Por eso me puse a la derecha Pero los vi pasar Yo no soy hombre de rencores Ni resentimientos Ni mucho menos Pero los vi En contravía A toda velocidad Así que Quien respeta Hay que respetar Es lo básico Quien exige Respeto Tiene que respetar Bueno Les vamos a comentar Esto rápidamente La Cámara Oficial Española De Comercio Del Ecuador Recibió una placa De honor En Guayaquil El acto contó Con la presencia Del embajador De España En nuestro país Don Carlos Abela Y de Aristigue Y de Don José María Marzo Presidente De la Cámara Oficial Española De Comercio Del Ecuador Asimismo Contó con la presencia De la Secretaria De Estado De Comercio De España Doña Giana Méndez Ahí está Bueno Hemos concluido Amigos televidentes Gracias por la amabilidad De habernos acompañado Viene Noticias La Mañana Inmediato Que Dios los bendiga Hasta mañana Buenos días La Noticia En La Comunidad Nos renovamos Porque pensamos Siempre en nuestra comunidad La Noticia En La Comunidad Con Nueva Imagen La Noticia De Primer